Buenos días. En este vídeo vamos a estudiar el plano de control en SDN. Ya sabéis que SDN, la sigla SDN, hace referencia a Software Defined Networking. Desde el principio de Internet, la idea que se tenía para la implementación de uno de los protocolos pertenecientes a Internet era hacerlo de forma distribuida. Hacerlo a través del intercambio de información entre los routers de modo que cada router contenía hardware de conmutación y también ejecutaba instancias de los protocolos necesarios para esa comunicación o puede ser IP, protocolos de encaminamiento, intradominio, interdominio. Y esas implementaciones de esos protocolos se hacían en sistemas operativos propietarios. Por ejemplo, sistema operativo de Cisco. Funciones de red, como pueden ser balanceador de carga, firewall, aplicación de NAT, se extraían de los routers y se realizaban en diferentes tipos de middleboxes. Pero en el año 2005, en aquella época, se empezó a pensar si se podría darle una vuelta al plano de control en Internet. Por eso surgió la idea de separar el plano de control del plano de datos y el plano de datos simplemente estaría relacionado con los switches, que son más simples, y el plano de control lo sacaríamos fuera a un elemento centralizado que tiene una visión global de toda la red, que es el denominado controlador SDN. Recordamos cómo funciona el plano de control en IP tradicional. En este caso, tenemos que dentro del router, los dos planos, el plano de control y el plano de datos, se encuentran involucrados. Están los dos planos dentro del router. El plano de datos simplemente lo que hace es, tras recibir un paquete por una interfaz entrante, consulta la tabla de encaminamiento y lo saca por el denominado enlace de salida, o sea, por el determinado enlace de salida. Sin embargo, esas tablas de encaminamiento hay que rellenarlas con información y de eso se encarga el plano de control. En el caso de IP tradicional, se realiza a través de algoritmos, como ya hemos visto, de estado de enlace, de vector de distancia, donde la información se intercambia entre los distintos routers para poder ejecutar esos algoritmos. Estos algoritmos de encaminamiento se ejecutan en cada uno de los routers y de esta forma se va creando de forma incremental el plano de control en redes IP tradicionales. En el caso de SDN, tenemos claramente la separación entre el plano de datos y el plano de control. En el plano de datos, los switches son mucho más sencillos, simplemente tienen que tener su tabla de flujo. Y lo que hacen es lo mismo que los routers IP tradicionales, es decir, reciben un paquete, consulta el contenido de tabla de encaminamiento y lo sacan. O sea, el plano de datos está dentro de los switches, que son mucho más sencillos y mucho más ligeros, digamos. Bueno, ¿quién calcula las tablas de encaminamiento en las redes SDN? Pues las calcula el controlador que está centralizado en su plano de control, está separado. Esto lo realiza el controlador. Y, bueno, tiene información de todos los elementos de la red, es decir, cómo están las tablas de flujo en un momento dado, qué reglas tienen, cuántos paquetes han hecho match en cada una de las tablas de flujo de los nodos de la red, cómo están descargados los enlaces, si hay algún enlace que falla o que tiene un porcentaje de pérdida de paquete superior a un umbral, envía un mensaje de tipo trigger para anunciar al controlador que ha saltado una alarma. Tiene toda esta información, de modo que en los algoritmos que se implementan en el controlador remoto, se puede tener en cuenta toda esta información para modificar las tablas de flujo, que le vendrán bien al plano de datos de la red SDN. ¿Por qué se pensó en centralizar el plano de control? Bueno, cuando pensamos en un controlador, evidentemente no hay un único elemento, un servidor que sea un controlador en una única red, porque si ese controlador, ese elemento falla, la red cae. Entonces, al final tenemos que pensar que un controlador es un conjunto de servidores que están distribuidos por la red y se comunican entre sí. Pero a efectos lógicos, tenemos la idea de un controlador lógico que tiene toda la información de la red y ejecuta las acciones necesarias para rellenar las tablas de flujo. Con la centralización lógica del plano de control, nos permite tener una gestión mucho más fácil de la red, porque podemos evitar que mensajes que llegan tarde o que no llegan de un router a otro en la aproximación distribuida hagan que el rendimiento de la red baje, esa ingeniería de tráfico sea peor en el caso de las redes IP tradicionales. Tenemos una mayor flexibilidad, como veremos algunos ejemplos en el futuro, y nos permite, de alguna forma, programar los routers. ¿Vale? En el caso de IP tradicional, donde ambos planos están en el mismo elemento, pues cuando tú ya instalabas, digamos, un protocolo de encaminamiento o ejecutabas un protocolo de encaminamiento, no te permitía modificarlo. En este caso, sí. Que va mal un algoritmo de encaminamiento en el controlador, se modifica. ¿De acuerdo? Esa centralización para la programación, pues nos facilita las cosas. Es mucho más sencillo tener toda la visión del grafo en un único punto para ejecutar un algoritmo con toda la información que ejecuta un algoritmo de forma incremental, distribuido, donde tenemos que crear mensajes de los nuevos vecinos para actuar. Pero, bueno, en ese caso, la centralización es mucho más beneficiosa. Además, trabajamos con protocolos que son abiertos. Como veremos, en nuestro caso es OpenFlow. Un protocolo abierto que comunica el plano de datos con el plano de control y tiene una serie de mensajes que permiten a los switches comunicarse con el controlador y viceversa. Si pensamos en la evolución que tuvieron también los computadores personales, en SDN ha pasado lo mismo, cuando hemos pasado de IP tradicional a SDN. En el caso de los ordenadores personales, cuando teníamos un mainframe o un elemento donde teníamos tanto el hardware como el sistema operativo, como las aplicaciones, todas integradas en el mismo equipo de forma vertical, todo era cerrado, todo pertenecía al mismo propietario. Luego se evolucionó hacia ordenadores personales, personal computers, donde, por un lado, teníamos el hardware que podía ofertarlo diferentes fabricantes. Encima, podíamos trabajar con diferentes sistemas operativos de diferentes compañías, Windows, Linux, Mac, y encima de todo, tenemos aplicaciones que pueden correr sobre esos diferentes sistemas operativos. La conexión entre las diferentes capas, la capa hardware, de la capa software a nivel de sistema operativo y la capa software a nivel de aplicaciones, se realizaba a través de interfaces abiertas. Entonces, esto fue una innovación en los ordenadores y algo parecido ha pasado en las redes SDN. Ahora, os voy a hacer alguna serie de preguntas sobre el concepto de ingeniería de tráfico si pensamos en una red IP tradicional. El concepto de ingeniería de tráfico hace referencia a pensar en cómo diseñar algoritmos de encaminamiento conforme a un objetivo dado. El objetivo puede ser minimizar el retardo entre dos equipos. El retardo extremo en el envío de una serie de paquetes o un flujo de paquetes. O, no sé, puede ser minimizar la energía de la red conforme a un tráfico dado. Diferentes métricas que nosotros tenemos que tener en cuenta para proponer algoritmos de encaminamiento. Ese es el concepto de ingeniería de tráfico. Entonces, supongamos que esto es una red IP tradicional que tiene esta pinta, es un grafo con sus costes y los enlaces y yo os hago la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si el operador de red quiere enviar el tráfico que va desde U hasta Z a través del primer enlace UV V W y W Z ¿Qué tendríamos que hacer? Y la segunda pregunta es ¿y si ahora quiere enviar el tráfico desde U perdón, desde X hasta Z a través de este camino? Desde X hasta Z lo voy a enviar por el camino X W y Z ¿Qué debería hacer el administrador de la red en base a ese problema de ingeniería de tráfico? u otra situación queremos dividir el tráfico que llega al nodo U por los enlaces que conectan el nodo U con el nodo X y el nodo U con el nodo V ¿sería posible realizar balanceo de carga en IP tradicional? ¿si? ¿no? ¿por qué? Esta sería la misma situación que tendríamos en la primera pregunta donde queremos enviar tráfico desde U hasta Z siguiendo el camino rojo y desde X hasta Z siguiendo el camino azul y la pregunta está relacionada sobre el nodo W ¿qué pasaría si W quiere encaminar el tráfico azul y el tráfico rojo de forma diferente? Es decir, sacar el tráfico azul por el enlace que conecta W con Y y el tráfico rojo por el enlace que conecta W con Z ¿cómo sería posible realizarlo en IP tradicional? ¿cómo se realizaría en SDN? En esta diapositiva vemos los cuatro componentes principales de la arquitectura SDN Por un lado tenemos el reenvío generalizado que utiliza el protocolo OpenFlow donde tenemos unas tablas de flujo primero que son diferentes a las tablas de encaminamiento de los router IP En este caso tenemos una columna que es columna de contadores que te permite saber cuántos paquetes y cuántos bytes han hecho match a una determinada regla Además el match lo podemos construir gracias a la combinación de varios campos de las cabeceras del paquete entrante cosa que no pasa en IP tradicional El segundo elemento claro es la separación del plano de datos y del plano de control como ya hemos comentado En este caso el plano de datos sigue trabajando en los switches los switches son mucho más sencillos y el plano de control se computa en el en el controlador centralizado en la distribución de los controladores que haya en la red El tercer elemento son las funciones del plano de control que son externas al plano de datos a los switches y estas funciones al final lo que permiten es crear una serie de aplicaciones de control como las que tenemos aquí por ejemplo una aplicación que se ejecute en el controlador para calcular el camino mínimo desde cada nodo hasta el resto de nodos ¿Vale? Por ejemplo podemos aplicar Dijkstra sin problema ninguno mediante la función de encaminamiento de Dijkstra Otra función que podamos pensar en ella pues por ejemplo listas de control de acceso podemos tener implementado un algoritmo en los routers fronteras del dominio SDN donde digamos y decidamos quién puede pasar y quién no puede pasar a través de nuestra red o otra función o puede ser la de balanceo de carga donde sabiendo toda la información de la red y el tráfico como está actualmente voy a balancear la carga de los enlaces voy a intentar minimizar la utilización máxima de los enlaces con el objetivo de que ningún enlace sobrepase su capacidad máxima y todos los enlaces tengan una capacidad media bajita a continuación a continuación vamos a ver los diferentes niveles en la separación del plano de datos del plano de control abajo del todo tenemos el plano de datos la interconexión de los switches son switches muy rápidos muy simples que tienen su tabla de flujo la comunicación entre los switches y el controlador se realiza a través de una API inferior una API que utiliza el protocolo OpenFlow para intercambiar mensajes entre el controlador y los switches si subimos un nivel estaríamos a nivel de controlador donde tiene la capacidad de obtener diferente información de esos switches entonces mantiene una información de estado de la red interacciona con la parte de abajo a través del API southbound OpenFlow y con la parte superior a través del API northbound es decir yo tengo toda la información coleccionada ahora ya se la puedo proporcionar la puedo alimentar a las aplicaciones que están en el nivel superior ese último nivel pues contiene todas las aplicaciones que nosotros hemos implementado como administradores de la red como las que decíamos antes routing control de acceso balanceo de carga routing para eficiencia energética digamos que son las diferentes aplicaciones que el controlador ejecuta cada cierto tiempo o cuando hay algún warning en alguno de los umbrales que hemos puesto para la información de la red y estas funciones se ejecutan en esos casos aquí se puede ver lo cual sería el interior de un controlador SDN tenemos esa parte intermedia dividida en tres módulos digamos la parte inferior es la capa de comunicación que utiliza normalmente el protocolo OpenFlow para comunicar el controlador con los diferentes switches de la red luego veremos cuáles son los mensajes que se utilizan y qué información se puede incluir en cada uno de esos mensajes luego la parte intermedia hace referencia a la información de estado de la red es decir yo puedo saber información del estado de los enlaces de los hosts de los switches si alguno está caído si algún puerto está fallando todo eso me permite para obtener estadísticas también puedo tener información acerca de las tablas de flujo como están en este momento dado si tengo todavía espacio para meter nuevas reglas si no si debo comprimir que eso es un tema que está muy en muy en boga ahora a nivel de investigación esa limitación en el número de reglas que pueda haber en las tablas de flujo y arriba de todo tenemos la capa que permite comunicarme con las aplicaciones que yo estoy desarrollando ya tengo una visión global de la red puedo utilizar APIs como por ejemplo tipo API REST solicitud respuesta para comunicarme con las aplicaciones o tipo Intense también que me permiten ya hacer esa interacción entre la parte intermedia del controlador y las aplicaciones de nivel superior ahora vamos a ver cómo es esa comunicación entre el controlador y los switches cómo es ese protocolo abierto conocido como OpenFlow que nació en 2008 actualmente estamos en la versión 1.5 y nos permite comunicar el controlador elemento centralizado que tiene la visión completa de la red con cada uno de los elementos de la red es decir esos mensajes que se intercambian por esos canales seguros se trabaja sobre TCP se puede realizar una encriptación adicional y hay otro tipo de mensajes los que envían el controlador al switch para pedir información acerca de estadísticas del switch concreto los que envían los switches al controlador por ejemplo imaginad que tenemos una regla que dice una regla en el controlador que dice bueno avisadme cuando vuestra capacidad supere el 80% en ese caso el switch cuando llega al 80% envía un mensaje al controlador y luego hay un tercer tipo de mensaje que es híbrido entre los dos que se conoce como simétrico a continuación vamos a ver los mensajes que se intercambian entre el controlador y los switches y vamos a empezar por aquellos que envía el controlador a los switches por ejemplo a este switch que denominamos como switch 1 el primer tipo de mensaje que puede requerir el controlador a un switch es solicitar información acerca de las características que cada switch tiene una serie de características y le puede preguntar oye ¿qué características tienes? el switch en ese caso respondería con un mensaje del switch al controlador otro tipo de mensaje que puede enviar el controlador al switch es el tipo de configuración ¿qué tipo de parámetros de configuración tienes? ¿qué valor tienes en el parámetro relacionado con tu tabla de flujo o qué valor tienes en la acción relacionada con la regla 1? pueden ser diferentes tipos de mensajes de configuración para preguntar ciertos valores acerca de ciertos objetos ¿vale? por ejemplo otro mensaje puede ser dime cuál es la carga que tienes en el enlace relacionado con el puerto 1 previamente yo tengo que saber que tienes el puerto 1 y cuál es el puerto 1 eso viene del mensaje anterior features otro mensaje que puede enviar el controlador es el modificar estado puede decirle añade borra modifica alguna de las reglas que tienes en tu tabla de flujo y por último existe un mensaje que es packet out que está relacionado con un packet in vamos a ver cuál es la situación concreta imaginemos que entra un flujo de derecha a izquierda en la red y este router que antes hemos visto que era switch 1 o nodo 1 la tabla de flujo está vacía entonces ese paquete no va a hacer match con ninguna regla ese switch va a crear un mensaje de tipo de open flow de tipo packet in al controlador diciéndole me ha llegado este paquete y no tengo ni idea de qué hacer con él el controlador en base a alguno de los algoritmos que tiene implementados va a decirle lo que vas a hacer con ese paquete es instalar una regla de este tipo y este tipo de mensaje que envía el controlador al switch es de tipo packet out que es el que estamos viendo aquí ahora vamos a ver los mensajes que puede enviar los switches al controlador en este caso la comunicación es ascendente el primero de todos paquetín lo acabamos de explicar no sé qué hacer con este paquete no tengo ninguna regla que lo satisfaga dime qué puedo hacer con él en este caso me mandaría un packet out otro mensaje que puede enviar el switch al controlador se puede conocer como bueno he removido he eliminado un flujo de mi tabla de encaminamiento debido por ejemplo a la expiración de esa regla en cada regla en una tabla de encaminamiento aparte de poner el match el action los contadores se pone un temporizador y si esa regla no se utiliza durante ese tiempo la regla se elimina de la tabla entonces se envía un mensaje flow removed eliminado de esa regla de mi tabla debido a la expiración del time out y un tercer tipo de mensaje es el port status el estado de los puertos para informar al controlador de que ha habido un cambio en alguno de los puertos del switch los administradores de red cuando crean sus algoritmos sus aplicaciones en el nivel superior no programan los switches de forma de forma manual es decir ellos no utilizan al fin y al cabo estos mensajes sino que existen APIs para traducir estos mensajes en funciones de alto nivel que son las que realmente utilizan los administradores de la red en esta diapositiva vamos a ver un ejemplo de interacción entre el plano de datos y el plano de control os recuerdo que la separación está a este nivel imaginemos que en la topología de red existe un fallo en un enlace en el enlace rojo del switch 1 este puerto va a cambiar por ejemplo porque pasa estado inactivo o porque hay un fallo y no funciona el puerto entonces el primer paso es estar en cargo del switch 1 que ha notado que hay un problema con ese puerto entonces tiene que notificar al controlador mandando un mensaje open flow de tipo port status como hemos visto antes y ya el controlador sabe que ha habido esa modificación en el estado de la red el controlador recibe el mensaje de tipo open flow y actualiza la información de los enlaces que tiene en su base de datos esa información que tiene en su base de datos hace que se modifique el grafo de la red en este tercer paso el algoritmo de Dijkstra que lo tenemos ya en el nivel superior había registrado previamente que cuando hubiera un cambio en alguno de los enlaces alguno de los costes de la red se le notificara para volver a calcular como vimos el algoritmo de estado de enlace de Dijkstra entonces se llama calcula las nuevas rutas porque ya tiene la actualización del grafo de la red los nuevos costes en este caso tiene que calcular de nuevo el algoritmo de encaminamiento y con esa información interacciona con el módulo de las tablas de flujo porque ahora ya sabe cómo llegar desde cada origen atacada de destino atacada de destino con esta información actualizada computa las nuevas tablas de flujo y esas nuevas tablas de flujo son las que se van a actualizar gracias a mensajes que van desde el controlador hasta cada uno de los switches involucrados en este ejemplo el número 6 indica que va al switch 1 al switch 2 y al switch 3 vamos a tener que enviar mensajes con esto terminamos el ejemplo en el que ha habido un cambio en el estado de uno de los enlaces se notifica desde el switch donde ha habido ese cambio al controlador se pasa por los diferentes módulos del controlador para actualizar la información del estado de los enlaces del grafo de la red llegaría hasta la aplicación del nivel superior donde tenemos que computar las nuevas rutas las nuevas reglas se generan esas nuevas reglas esas nuevas tablas de flujo y luego se traducen en los diferentes mensajes que se deben enviar a los distintos switches involucrados en esa actualización por último vamos a ver dos controladores diferentes hay muchos controladores de distintos tipos con distintos lenguajes de programación Open Daylight Pox Nox Floodlight unos trabajan con Python otros trabajan con Java y esta sería un poco la información que tendríamos en Open Daylight en el controlador Open Daylight arriba del todo siempre tenemos las aplicaciones abajo del todo siempre tenemos el plano de datos y luego el controlador puede ser de distintos tipos pero si os dais cuenta siempre va a tener que estar el protocolo OpenFlow para comunicar con los distintos switches siempre vamos a tener APIs en el nivel previo al nivel superior para comunicar con las aplicaciones y luego podemos tener diferentes managers diferentes módulos por ejemplo este tenemos de Topology Manager para conocer la topología relacionado con los switches o con los hosts o con las estadísticas con el envío cada controlador tiene su lenguaje de programación y sus diferentes módulos otro controlador por si queréis echar un vistazo ONOS y lo mismo de siempre comunicamos con el nivel inferior gracias al protocolo OpenFlow en este caso están en este nivel las funcionalidades relacionadas con los dispositivos enlaces hosts paquetes y flujos en el nivel superior conectamos las APIs con las aplicaciones y luego tenemos el núcleo donde coleccionamos toda esa información que proviene del nivel inferior se la pasamos al nivel superior y luego viceversa cada controlador tiene su página web ahí podéis encontrar información concreta de cómo implementar algoritmos sobre este tipo de controladores por último bueno simplemente indicar algunos desafíos que existen cuando se investiga se trabaja con SDN el primer desafío que aparece es bueno en una empresa en un operador de red interesa migrar todos los routers IP tradicionales a nodos SDN la respuesta es bueno de momento en un solo día no se puede hacer toda esa migración porque estamos hablando de cientos de miles de nodos miles de routers que debemos cambiar y bueno es altamente costoso por eso se suele hacer una migración incremental que se conoce como hybrid IP SDN donde se va seleccionando bueno cuáles son los nodos IP que son mejores en términos de rendimiento de la red en relación rendimiento coste para ser migrados a SDN así que bueno ya sabéis que este tema especialmente me gusta a mí estoy trabajando mucho en redes SDN y si alguien está interesado en realizar algún trabajo con trabajo fin de grado o cualquier otro tipo de trabajo en SDN simplemente que me escriba y podemos establecer una colaboración hasta luego